Incitación al odio Sálvame quema una foto de Isabel Pantoja en directo y le cuesta un chaparrón de críticas Chelo García Cortés ha vuelto a participar en la nueva sección de Sálvame Quiero dinero donde ha quemado una foto de Isabel Pantoja Sálvame vuelve a estar en el punto de mira tras lo que ha sucedido con Chelo García Cortés e Isabel Pantoja en la nueva sección del programa Quiero dinero La apartado del programa de Telecinco ya empezaba ayer con polémica tras hacer que Chelo se bajara los pantalones y enseñara a la Pragas por 3.000 euros Tras esto las redes estallaban furiosas contra el programa hablando de la decadencia de la televisión Un día después del bochornoso espectáculo el programa ha vuelto a apostar por la sección En esta ocasión ha ido mucho más allá El nivel del programa ha ido creciendo y a su vez las críticas a la sección En esta segunda ronda la dirección de Sálvame ha ofrecido 100 euros a Chelo García Cortés por quemar una foto de Isabel Pantoja Sin dudarlo la colaboradora ha accedido Asimismo, aquí hago un inciso, ¿vale? A mí me dan 100 euros por quemar la foto de un amigo mío y le pueden dar mucho por el culo a los 100 euros No me vendo por tampoco Sigo Asimismo, las redes no han pasado por alto este momento Los seguidores del programa han criticado con dureza el espectáculo que estaba dando el programa Además han calificado de cruel y falta de respeto El hecho de quemar la imagen de una persona De esta manera cuesta encontrar un comentario positivo para la nueva sección del programa Las redes estallan contra la dirección de Sálvame Si en algo coinciden todas las críticas a la gran mayoría es en el trato vejatorio del programa a sus colaboradores Algún día se volverá en contra Se ha podido leer Llegan a hablar incluso de la dirección del programa somete a arrastrar a sus trabajadores por un poco de dinero No obstante, Chelo García Cortés no se ha librado de las críticas Los usuarios han criticado que se venda tan fácilmente quemando la fotografía de Isabel Pantoja solo por 100 euros Es más Han llegado a calificarla de persona sin escrúpulos Sin dejar de lado que es una persona mala y déspota Es más Son muchos los usuarios de Twitter que han criticado que encima se lo haga a una amiga suya Y estos son algunos de los tuits Quiero dinero es demasiado cruel Me paso definitivamente a pasapalabra Otro tuit Chelo quemando una foto de Pantoja mientras llora Otro tuit Sois unos sinvergüenzas Sin escrúpulos ninguno Bye bye Me voy a antena 3 Pasapalabra Otro tuit Esperemos que esto se les caiga el pelo a alguien Esto es incitación al odio Después criticamos cuando se queman fotos en otros lugares Sin todos unos sinvergüenzas Y unos teatreros Que están en la televisión Que les pasa invencibles Otro tuit De verdad que tristeza de programa de cadena Y que de todo Que falta de escrúpulos Que poca humanidad Y que asco que sigáis teniendo tanta audiencia De verdad me quedo sin palabras Otro tuit No tenéis ni una gota de vergüenza Quemar una foto de Isabel Pantoja Así de esta forma tan cruel Y hacer pasar este mal rato a Chelo En yo solo veo sálvame No tenéis límites Otro tuit Chelo García Cortés Gana 100 euros En su segundo día De quiero dinero Por quemar una fotografía De Isabel Pantoja Otro tuit Me parece horroroso Que juguéis así Con las penalidades De la gente Todo vale Increíble Otro tuit Es tan miserable por 100 euros Que me envipo a quien sea Es una basura de persona Ya el karma Se va a encargar De pasarle la factura Que se mire como tiene la cara Que parece 90 años Eso es por lo mala y déspota que es Una amiga así Ni regalada Otro tuit Esperamos que esto Se les caiga el pelo a alguien Esto es incitación al odio Después criticamos Cuando se queman fotos En otros lugares Sin todos Son todos unos sinvergüenzas Y unos petardos Que están en la televisión Que les pasa invencibles Otro tuit Estoy flipando con la Chelo Me parece una falta de respeto Hacia la persona de la foto En este caso la Pantoja Que podría ser cualquiera Increíble Pero esta gente Todo por dinero No entiendo Otro tuit Ella no tiene culpa Es la dirección del programa La que arrastra a sus trabajadores Por un poco de dinero Otro tuit No tienen vergüenza Incitación al odio No tienen escrúpulos Ojalá se coman un juicio Y Isabel Y Isabel Los destruye a lacras Con amigas Como estas Viva los enemigos Otro tuit Creo que los colaboradores Deberían rebelarse Contra este tipo de humillaciones Que dan vergüenza ajena Por sus sumamente desagradables Otro tuit Es denigrante Es denigrante el trato Hacia los colaboradores Y la provocación Para que se enfrenten Los unos con los otros Es lo peor Otro tuit Esto es Incitación al odio Así que esperad Una demanda Otro tuit Sois unos impresentables Los responsables de ello Pero en fin Es lo que hacen Con su comunidad Otro tuit Que malas personas sois A la cúpula Un día Se os volverá en contra El programa Se irá a la mierda Otro tuit Asco Es deplorable Lo que hacéis Con las personas Otro tuit Cambio de canal Son unos detestables Otro tuit Miserables Paso a pasapalabra Otro tuit Me paso a la tres Y el último tuit Con la que está cayendo La tristeza que tenemos todos La indignación El desasosiego Y vosotros machacando A los personajes A ver cuando os enteráis Que queremos Evadirnos Divertirnos Reír Y no ver gente sufrir Cabrones Esta es la noticia Coméntala Suscríbete al canal Y muchas gracias Por estar ahí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!